Bienvenidos a un video más de Ven Sígueme Día a Día, en el cual el día de hoy hablaremos de los signos y las señas y los simbolismos que existen entre algunas historias del Antiguo Testamento con el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Cuando Moisés sacó el pueblo de Israel y la última plaga pasó, que era el de que todos los hijos primogénitos de cada familia iba a morir, a menos que sacrificaran un cordero y que pusieran la sangre sobre el marco de sus puertas, todo esto apunta hacia Jesucristo. En Éxodo 12, versículo 13 dice Y aunque en este caso podríamos pensar que la sangre tal vez no es algo muy bonito porque alguien o algo tuvo que morir para salvar, en este caso a los hijos de Israel y a nosotros en este caso, entonces nos podemos dar cuenta que todo apunta hacia la sangre expiatoria de Jesucristo. Como lo dice en el versículo 7 y 8 de Moisés 5. Entonces el ángel le habló diciendo, esto es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. Por consiguiente harás todo cuanto hicieras en el nombre del Hijo y te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre, jamás. Nosotros tenemos la oportunidad de que en este evangelio que vivimos tengamos símbolos y señas, ya sea en la iglesia, por medio de la Santa Cena o aún en el templo al hacer convenios mayores con el Padre Celestial. Si nos damos cuenta, estos símbolos, signos y señas se han utilizado desde el tiempo de Jesucristo. En el caso de Santo Tomás o del discípulo de Tomás, que lo conocemos por que muchas veces hay un dicho que se dice hasta no ver no creer que se le atribuye a él. Él dijo en Juan que él no creería que el Salvador había resucitado hasta que pudiera tocar las marcas en sus manos y en sus pies. Y de hecho así pasó. Cuando Jesucristo se presenta a Tomás y él puede tocar las señas o estas marcas de sus manos, entonces él dice, oh Señor mi Dios, y cree realmente que es Jesucristo. Jesucristo hace exactamente lo mismo con el pueblo de Nefi cuando viene a las Américas. Y esto no lo hace tan solo por el hecho de que vieran sus marcas en sus manos, sino porque esta era una señal, era un símbolo de decirnos a todos nosotros que él es el Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros nos presentemos ante él o nos presentemos ante algún ser divino, habrá algún signo o alguna seña que nosotros tendremos que dar o que ellos nos darán para poder reconocer que son mensajeros enviados. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, estamos recordándole a Jesucristo su expiación, pero más que nada estamos renovando ese convenio y recordando todos los símbolos, signos y señas que nosotros tenemos para que algún día podamos presentarnos ante él. Y que en el tiempo que nos presentemos ante él, como dice en 1 Juan 3, versículo 2, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él aparezca, seremos semejantes a él porque le veremos tal como es. Hermanos y hermanas, que nosotros podamos recordar que las cosas que hacemos tienen un simbolismo y todo apunta hacia el Señor Jesucristo. Seamos fieles y leales a esas señales, signos, símbolos que tenemos en este Evangelio porque son las cosas que nos permitirán presentarnos ante Dios y reconocerle a él y que él nos reconozca a nosotros. Gracias por ver el video.